Bien, gracias Carolina Yalian, amables televidentes. Bueno, miren, yo voy a tratar de abordar dos temitas. El primero tiene que ver con el tema del momento, y simplemente para acotar algunos conceptos, opiniones propias. Refería que demuestra Miriam Germán con su actitud y lo que ha podido demostrar con poner en contexto al país de sus advertencias y sobre todo su desacuerdo con mecanismos frustratorios de todo sistema y debido proceso. Cuando se advierte que como abogado he tenido casos en los que debimos movilizarnos a las tres, a las cuatro de la mañana, procurando entender que personas tuvieran ese tipo de alerta sin tener ni investigación, ni un proceso en curso, nada. Hasta supuestamente por errores de nombre. Es algo que nosotros tenemos que procurar que en la República Dominicana no exista. todo aquel que tenga vínculos o presumiblemente se le vincule a un acto en el cual debe ser perseguido y demás, que se le concrete un debido proceso. Y que sea justamente cuando se tenga la certeza que presumiblemente este ha participado, es cómplice o autor o coautor o autor intelectual. y que eso conlleve todo el tratamiento del debido proceso. Aspiramos que con esta situación que se le ha presentado al ex procurador en vista de que quien sustituye al ex procurador es una mujer que más de 40 años de ejercicio público en la Judicatura Nacional se minimizara o se intentara minimizar de forma absurda. Porque todo el que vio la actuación de Jean Alain en el escenario y vio al presidente de entonces en ese escenario que debió ser el mediador, el verdadero protector del debido proceso en el Consejo Nacional de la Magistratura y en cambio lo echaron por la borda. Solamente miraba y lo único que se atrevió a decir el presidente de entonces y presidente del Consejo usted está en la libertad de contestar o no contestar sabiendo que era un mamotreto, una mentira que no sabía ni siquiera leerlo ni decirlo el propio Jean Alain. Y que ahora se vea en esta situación por situaciones por la cual se le está investigando creo que es prudente que doña Miriam en todo caso permanezca alejada y no se vea ligada a una situación por la que esté pasando Jean Alain y que el Ministerio Público, no obstante, deberá presentar pruebas y sostener en qué basamenta su investigación. Para mí, que procuro tener de una vez y por todas una verdadera persecución de la corrupción seria conforme al debido proceso estimo que debemos darnos la oportunidad de ver un país apreciar que verdaderamente se está haciendo un trabajo en pos de cuánto tiempo hemos esperado de ver a quienes han cometido actos de corrupción en el banquillo de los acusados pero no sobre eso porque si hacemos de esto un festín y no concretamos un verdadero proyecto de consecución de pruebas y demás que eso traiga consigo una verdadera sentencia y si tiene que cumplir que se cumpla no nos llamemos a a estarnos desesperando en estos momentos sino que se lleve por el debido proceso para que no se dañe porque sería un salvoconducto recuérdense que la que en la República Dominicana si procede de donde se en estos casos se agarran mucho que no existe la doble persecución es decir tú no puedes hoy perseguir a alguien por dos por por el mismo hecho tú tienes que concluirlo y lograr sentencia de lo contrario será un show mediático en otro orden en la semana pasada y parte de esta ya ha habido un tema latente en San Francisco de Macorís que es el tema municipal pero sobre todo en el ornato y la limpieza y que muchos han visto en mí una especie de defensa tanto del ayuntamiento como de Móvil Soluciones y yo quiero aclararle como lo hice el viernes traté de que se aclarara porque mis posiciones radicales frente a ciertos ciudadanos que no obstante estar padeciendo de lo que padecemos todo en el momento que no se recoge la basura tratan de crear un ambiente de mayor crisis o de duplicar la crisis y toman como quien dice una especie de venganza privada que en vez de esperar sabiendo que hay una dificultad por la cual no ha pasado el camión prefieren recoger esa basura e irla a tirar a otro lugar creo que ayer don Femio decía que no tenía derecho a tomar esas medidas un ciudadano per se porque ahí si se convierte en un verdadero caos el domingo ya tenía la información que amigos de la alcaldía dueños de camiones estarían disponiendo para el domingo una batida contra el exceso de basura producto de la dificultad que ha tenido Móvil Soluciones y el ayuntamiento para recogerla y disponerla finalmente en el vertedero a todo esto mi aspiración es que haya una comprensión del compromiso social que tiene el ayuntamiento Móvil Soluciones con referente en referencia a su rol de administrador de la ciudad me refiero al ayuntamiento y Móvil Soluciones como contratista de la ciudad para ese tema de recogida y disposición final de la basura obviamente que todos estos esfuerzos no son suficientes porque hay otro ingrediente en el cual usted tiene que estar claro y estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo y es que nosotros como ciudadanos que somos los que disponemos para que la basura esté en un lugar frente a nuestra casa después que la que se convierten en desecho debemos tenerla en fundas bien dispuesta y cuestión de evitar que haya derramamiento de la basura porque así no la van a recoger los que andan en el camión que de hecho muchas veces se le cae a ellos mismos y lo dejan así que eso es un punto que deberá Móvil Soluciones solucionar con un camión o el ayuntamiento con las motos las motos recogedoras esperamos que Siquio utilizando este espacio que ha habido este domingo y la Móvil Soluciones que ha tenido ha tenido unos momentos de dificultad porque no han podido llegar al vertedero para verter allí la basura esperamos también que el ayuntamiento y esos amigos del ayuntamiento puedan inteligir el plan de mejoramiento del camino que no haya trazo en el camino que no se produzcan los los lo constante retraso producto del camino la alcaldía de San Francisco de Macorís tiene los departamentos necesarios para producir bienes municipales está un departamento de ornato y limpieza que debe de ser el vigilante el vigilante debe el ornato y limpieza planificar rediseñar rediseñar si es necesario las rutas conjuntamente con móvil soluciones y debe también proporcionar junto a un equipo de hombres y mujeres que tiene allí las normativas y reglas para que la ciudadanía se empodere del mecanismo de disposición de la basura de forma correcta aunque no tenemos aún el sistema de reciclaje que eso tomará más tiempo pero ojo es momento propicio para que se pueda inteligir un plan en el cual se reduzcan los retrasos pero a la vez se vea una ciudadanía empoderada de cooperar con su civismo con su organización para que la ciudad se vea más limpia y le hago el llamado recuerde antes de tirar a la calle o donde usted va caminando o si va en su vehículo espera un lugar donde usted pueda tirar la basura en el zafacón para que se pueda ayudar a tantos hombres y mujeres que están trabajando por mantener limpia la ciudad mientras usted y yo tiramos la basura a las calles y eso es lo que hace ver una ciudad sucia y de ahí a que refiero cuando digo son sucios el que ensucia o no es así ahora yo con esto no estoy diciendo que la ciudad seamos unos sucios porque tendría yo que incluirme si es así no mire es que usted conserve lo que usted produce de basura si se está tomando un jugo en un vasofón o se va comiendo algo conserve esa basura hasta llegar a un zafacón y dispóngala de forma correcta no la tire al contén a la calle porque no estamos contribuyendo a la limpieza y móvil que haga su trabajo y el ayuntamiento en su obligación de ornato y limpieza su departamento se ponga en marcha a trabajar para reducir el impacto que tiene el atraso y la dificultad del camino en el vertedero y se pueda manejar ese vertedero a cielo abierto como un verdadero centro de reciclaje y de oportunidad de energía para la ciudad muy bien muchísimas gracias Francis Rodríguez vamos a conectar con los whatsapp y que nos dicen nuestros amigos televidentes